El caso ocurre hace muy poco, muy pocos años, en España, en Alcázar, en las cercanías de la ciudad de Valencia, en esa región, la región valenciana. Tres chicas, a ver, ¿cómo presentan el caso los españoles? Las niñas de Alcázar. Alcázar, no Alcázar, no Alcázar, ni Alcázar, Alcázar. Bien, Miriam, Desiré y Toni. Miriam García, Desiré Hernández y Toni Gómez. Toni por Antonia, Apócope, le decía Antonia, la chiquita. Miriam y Desiré, ¿por qué dije chiquitas? ¿Por qué los españoles le dicen niñas? Nosotros le pudimos decir chicas. Miriam y Desiré tenían 14 años y Toni tenía 15. Tres nenas, tres chiquitas. Bueno, se van a Picacent, que es una localidad, un lugar cerca de Alcázar, ¿a dónde? A un boliche donde se realizaba una fiesta escolar. La fiesta de la escuela de ellas. La fiesta escolar. Y se van para allá. Nunca más se supo nada de ellas hasta dos meses y medio después. O sea, las chicas no regresaron a sus casas y estaba todo el mundo preocupado, buscándola de aquí, allá, allá. Dos meses y medio después, un apicultor, dos apicultores, para mejor decir, en una región que se llama Tous. También allí, siempre estamos hablando de la región de Valencia, ¿eh? Siempre allí. Sí. ¿Sabés qué encuentran, Mike? Encuentran, mejor dicho. Encuentran, sobresaliendo de la tierra, una mano. ¡Uh! Y en la mano, lo que observan los apicultores sin tocar nada, es un reloj muy grande. Mucho más grande que este que yo tengo puesto. Un reloj más grande. Así que imagínense. Lo primero que pensaron frente a esa visión, es un hombre, un reloj grande, usan los hombres normalmente. Las mujeres suelen usar relojes más delicados, en fin. Llaman, las autoridades vienen y, bueno, ¿con qué se encuentran? Apilados, había tres cuerpos, envueltos en una enorme frazada. No estaban en un sudario, o sea, no habían puesto una sábana a cada uno de ellos, no, no, no. Estaban envueltos en una frazada, uno arriba del otro. Dos de ellos, saquen a los pibes de ahí, saquen un ratito a los pibes de ahí. Tenían la cabeza separada del cuerpo. Dos de los tres. Tenían signos de haber sido torturados, de haber sido, obviamente, estaban, habían sido asesinadas, porque eran tres mujeres, asesinadas a tiros. La comprobación concluye que son las niñas de Alcázar, las tres chicas de Alcázar. Nunca volvieron a sus casas, sino que las llevaron a propósito a esa fosa, que cavaron a propósito, esa fosa no estaba, no era natural, Mike. La cavaron a propósito y las pusieron allí. Se hicieron exámenes de ADN, claro está, no solamente para la comprobación de la identidad, porque los cuerpos estaban muy deteriorados, como ustedes imaginarán, dos meses y medio después, enterrados allí de esa manera. Estaban muy deteriorados. Bueno, en fin, no estaban desnudos, no estaban desnudos los cuerpos. Tenían la misma ropa que habían llevado para esa fiesta. Y hacen exámenes de ADN y exámenes sobre cinco cabellos canos y vello. Vello que encontraron en el cuerpo de las chicas. ¿Sabe qué digo? Que fueron violadas por al menos siete personas. ¡Qué locura! Al menos siete. Diferenciando el perfil genético, ¿no? Siete. En el lugar donde encuentran a estas pobres chiquitas, había roto, una parte estaba rota y otra parte estaba bajada, un documento de la seguridad social. En España, la seguridad social se ocupa de la gente de escasos recursos, de los desempleados. Es una asistencia, es un ministerio. Bueno, muy bien. Encuentran un documento de la seguridad social a nombre de Antonio Anglés. Lo tenemos. Este tipo es tan salame de haber dejado su documento, porque es un documento importante. Es un documento de la seguridad social ahí. Bueno, van a buscar a Anglés. No estaba. Estaba el hermano Enrique. Lo meten en cana Enrique. Estaba también un amigo de Antonio Anglés, Miguel Ricard. Perdón, Miguel Ricard. No Miguel Ángel. Miguel Ricard. Lo meten en cana también. Claro. Hace como todas las policías del mundo. Apenas tiene una pista. Listo. Todos adentro. El asunto es que con Enrique, el hermano, no había una sola prueba. No había nada. El asunto era Antonio Anglés. Antonio Anglés y su amigo. Bueno, entre dos, más o menos, habrán tardado como siete años, pero claro, no daba esto de haber hecho todo eso entre dos. En fin, el asunto es que Antonio Anglés, el principal sospechoso de las tres muertes de Alcácer, de las chicas de Alcácer, estaba desaparecido. Pero entonces empieza a ver lo que después se supo que eran pistas falsas. ¿Vio cuando uno va dejando una miguita de pan para que sigan un camino? Bueno, todo era falso. Por ejemplo, a poco tiempo de la orden de captura contra Antonio Anglés, resulta ser que aparece la versión de que entró en una peluquería y se tiñó el pelo. ¿Alguien lo comprobó? No, era una versión que surgió allí. Después, la segunda versión era que a punta de pistola, en medio de un camino, como si fuese un salteador, roba un auto, una camioneta, perdón, una camioneta, a un matrimonio. Y le dice, yo soy Antonio Anglés, te vengo a robar. Después, la siguiente versión era que se había ido a hospedar en un hotel. Y en el hotel se hospedó como Antonio Anglés. Sí, yo soy Antonio Anglés. O sea, iba dejando todo a propósito. Camino, las miguitas iban camino a Lisboa. La policía, por interés, por negligencia, por lo que sea, siguió ese camino. Y daba como cierto todo esto que yo estoy diciendo. Que asesino, buscado, va a robar, dando su nombre. Buenas tardes, señor, le voy a robar la camioneta. Yo soy Antonio Anglés. O si usted lo escuchó alguna vez, nunca. Salvo acá, en este caso. Por eso está en la historia. Bueno, camino a Lisboa. En Lisboa empezaron... Fue tremendo lo que pasó en Lisboa. Lisboa. Cada capital de Portugal. Tremendo, tremendo. ¿Qué decían? No, se metió de polizón en un barco. ¿Polizón en un barco? ¿A dónde? No, un barco que iba hacia Irlanda. Irlanda en el norte. En Irlanda. Sí, pero lo descubrieron. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Pero quién lo dice todo esto? No, no, es así, es así. Se tiró al agua. Si se tiró al agua en el mar de Irlanda, está muerto. Porque si te agarra una hipotemia, te congelas ahí mismo. Bueno. No, llegó a Nado a Dublín. Señores. Ahí parecía terminar la cosa porque Antonio Anglés no aparecía. Pero hubo algo. Su amigo, al que le decían el rubio, Pérez, espérez. Acá están las tres chicas de Alcázar. Estuvieron dos meses desaparecidas, no se olvide. Por eso dicen, ayudanos a encontrarlas. Y acá está, les voy a mostrar, una foto de época. Este es Antonio Anglés y este es su amigo, el rubio Ricard. Bueno, el rubio Ricard en la prisión dijo, Anglés no lo van a encontrar nunca. Anglés debe estar muerto con la misma arma con la que mataron a las chicas. ¿Eh? Obviamente que no le creyeron nada. El asunto es que, como no le creyeron nada, lo condenaron a 170 años de prisión por el crimen de las chicas. Sin pruebas. Sin pruebas. Hasta que apareció un tal, un abogado, mejor dicho, un delincuente que se hizo abogado, hay muchos, ustedes lo conocen, una patada. José Emilio Rodríguez Menéndez, que compró un diario llamado Ya. Le llamaba Ya. Ya no existe más, Ya. Ya no existe más, Ya. Pero en su momento sí. Hace unos años. Donde apareció, portada, ¿no? Noticia sensacional. Antonio Anglés, el prófugo por el crimen de la chica de Alcázar, está en Buenos Aires. Claro, ¿cuándo? ¿Cuándo? No, teníamos que caer nosotros. Simple caigo y me levanto. Y mostraba una foto de un tipo que parecía que era Anglés tomando un aperitivo en la terraza de un lugar, un hotel, no sé yo, en Buenos Aires. Se notaba claramente que era Buenos Aires. Conmoción en España, conmoción en España. Vienen a investigar, mandan a Interpol y qué sé yo, toda la mano. Además, el tipo tenía circular roja de Interpol. Antonio Anglés tenía circular roja. Bueno, el que apareció en la foto, era un modelo argentino que era parecido a Anglés. Y cuando toman el vaso de champán con el que el tipo parecía darse la gran vida, encuentran una huella. Encuentran una huella y dicen, bueno, está bien, pero acá estuvo Anglés porque ahí está su huella. La huella había sido robada de los ficheros de Interpol. Señores, 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 señores. Espérenme, voy a explicar una cosa acá, a ver si me olvidé de algo importante. No, el tema es así. Antonio Anglés nunca apareció. Jamás apareció. Se supone, se sospecha, que él era un entregador que capturaba chicas en las afueras de Valencia y las entregaba para hacer porno duro o para fiestas sexuales de los poderosos de la zona o para trata de personas. Se supone, también se supone que Antonio Anglés, como dijo su amigo Ricard, está muerto y no va a aparecer nunca. Y por último, Ricard, el amigo, el rubio, que salió libre en el año 2013. Tenía 170 años de prisión, pero bueno, en todos lados se cuestionaba. Usted vio cómo se investigó este caso, usted ve cómo sale en libertad la gente. Salió en libertad en 2013. Se fue a Francia. Dicen que volvió a escondidas a Valencia. De Ricard no se sabe ahora nada. Lo único que queda, lo único que queda de esta historia, amigos, son estas tres caritas, de estas tres chiquitas, dos de 14 y una de 15. Qué va. Las chicas de Alcázar. Y se acabó. Bueno.